Al dar el informe de resultados de la reforma en materia laboral, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, destacó que la generación de empleos creció a un ritmo que duplicó el crecimiento económico, con 714 mil puestos de trabajo inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Navarrete también dijo que la tasa de informalidad, en cambio, bajó de 60.3% en enero de 2013 a 57.5% en enero de 2015. Sin duda son cifras impresionantes, pero no suficientes. En materia de trabajo, sin considerar a los desempleados, se requiere crear casi un millón de puestos nuevos de trabajo por año, solo para compensar el crecimiento de la población.